Bueno, la buena noticia es que en el día de hoy estamos poniendo al servicio dos ascensores aquí en la plaza principal del mercado público de la ciudad de Santa Marta, uno de pasajeros y uno de cargas. Esta puesta en funcionamiento evidentemente va a favorecer la dinámica comercial de este sector. Es importante recordarle a los amarios que su mercado público está cambiando, que se ha transformado, que hoy es un mercado seguro, que hay parqueaderos y que pueden bajar desde el parqueadero ahora con el ascensor, subir y acceder a la mejor verdura, acceder a las carnes y todo lo que se comercializa en el mercado público de la ciudad de Santa Marta, los mejores precios. Y es la manera de venir también y ayudar y contribuir a que este sector se siga recuperando. Bien sabemos que aquí trabajan personas de toda la ciudad, personas de condición humilde que vienen aquí a buscar su sustento diario. Y qué mejor que venir a comprarles, qué mejor que venir a adquirir sus productos, qué mejor que venir a adquirir los productos en un sitio donde están seguros y en un sitio donde están cuidados todas sus actividades. El reto es anunciar que el 28 de marzo, es decir, el próximo jueves ponemos al servicio, entregamos a la ciudad otra importantísima obra, la nueva plaza especializada de pescados y mariscos y la nueva plaza de comida popular. Van a ser dos sitios de gran interés, se va a convertir en un lugar turístico y obviamente eso va a permitir completar o complementar toda la recuperación integral del mercado público de la ciudad de Santa María. La inversión del ascensor fue de 341 millones de pesos y obviamente tiene un periodo de garantía y sobra decirle a todos los de este sector que es un ascensor que hay que cuidar para que esté útil y funcionable todo el tiempo posible.